Dice la breta y esa navidad, la cubana de la voz de fuego Seguimos casa de la salsa, quiero escuchar a las mujeres, bien fuerte como dicen A esa, a esta parte de mi, la me roba tu cuerpo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile, ¿qué cosa? Eso, me trata de amor, la cubana de la cara, te abre mi cuenta si quiere tu amor A esa, que cuando está contigo va vestida de princesa A esa, que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, que creo que tú, quiero escuchar a las mujeres, bien fuerte que Yo le doy Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juega con ti Que no vas a escapar de darte las cosas que yo pedí Fuerte el amor y cerré Yo le doy mi lugar Que recorra tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Que no vas a escapar de darte las cosas que yo pedí A esa, a esa, a esa que te vengo tú Oh, no, 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 no Oye Ava Baby, la Esa Ay, dile que venga Dile que venga Baby, la Esa, que venga Dicen que soy la maldición de tu vida Baby, la Esa, que te lo pida Destructora de tu nombre Baby, la Esa, que venga Ese hombre que tu ves ahí Baby, la Esa, que me venga Tan sencillo y arrogante Lo conozco como mí Lo conozco como mí Ya no quiero nada, te pido que venga Voy a mi gente de casa Báilalo, cántalo, gózalo, vacílalo ¡Sí! Claro que rico suena esto Voy a escuchar esto es una sensación Oye muchacho, dale, dale, caromita Cintura no te quiero ver Cintura no te quiero ver Cintura no te quiero ver Y como a mí se corrigan, tú eres qué Cintura no te quiero ver Estoy enamorada y un poco a tu vida Le pido que venga Dile que venga Dile a esa, dile a esa Dile, dile, dile que venga Ay, dile, dile que venga A esa, a esa que venga Dile, dile, dile que venga Oye, porque llegaron las que matan Dile, 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 dile que venga La que tienen que encontrar Dile, 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 dile que venga Su tentación, oye Dile, 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 dile que venga Este es a fuego Dile, 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 dile que venga Ay, esa, dile que venga Dile, 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 dile que venga Mira, y continuamos la fiesta Este es a fuego, vamos a fuego Siempre, siempre las primeras, las pioneras Oye, mi bella Y vosotros, el salón A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesías Pero mi no solo no se conocemos groserías Me gusta el caballero Que siento el santo Que sea un buen amigo Pero no es un buen amante No importa A mí me gustan Que no me gustan los mayores Esos que llaman señores Esos que te abren la puerta y te mandan flores Oye, repítelo, otra frase Que no me queten la boca Los besos que quieran darme Que me vuelvan loca 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 Oye, mi bella Repítelo, otra vez Yo no quiero un tipo Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me desenlaza ya Yo no quiero un tipo Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me desenlaza ya A mí me gustan los mayores Esos que llaman señores Esos que te abren la puerta y te mandan flores Oye, repítelo, otra vez A mí me gustan más grandes Que no me queten la boca Los besos que quieran darme Que me vuelvan loca Oye, oye Oye, díselo, Brian Oye, mami, te aceran Jamás tú quiero un desayuno Un caballero como yo te metí uno Me gustan grandes, elegantes, bien finos Y que se pongan intensos Te gustan, bien inmenso Y el oro dice más o menos Y preparado todo el mundo Un, dos, tres Que me vengan loca Que me vengan loca Como te gustan, elegantes A mí me gustan intensos Y que se pongan intensos Que me vengan loca Que me vengan loca A mí me gustan intensos Como te cantan a ti ahora Que me vengan loca Llegó el vasito El vasito chocolatero De César Quijano Que me gustan intensos Oye, oye Que rico se pone, que rico se pone Oye así, oye así Permite ese muro de sustentación Y que revienten los metales Y que revienten los metales Oye, oye Dicenlo, no, no Atacadono Dicenlo, chichón Y que se pongan intensos A mí me gustan grandes Oye así, oye así Solo esta noche A mí me gustan intensos Y con los dos A mí me gustan intensos Y que se pongan intensos Oye Rodrigo González A mi me gusta mi hija el sol, a mi me gusta mi hija el sol A mi me gusta mi hija el sol, a mi me gusta mi hija el sol A mi me gusta mi hija el sol, a mi me gusta mi hija el sol A mi me gusta mi hija el sol, a mi me gusta mi hija el sol A mi me gusta mi hija el sol, a mi me gusta mi hija el sol A mi me gusta mi hija el sol, a mi me gusta mi hija el sol A mi me gusta mi hija el sol, a mi me gusta mi hija el sol A mi me gusta mi hija el sol, a mi me gusta mi hija el sol